¡Suscríbete al canal! ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana mis angelitos los leones van a andar un poquito emocionales, así es de que yo creo que vamos a tratar de no tomarnos muy a pecho las cosas esta semana, vamos a escuchar muy bien qué nos dicen para que nosotros no malinterpretemos, porque pues Leo es muy adorable, pero por la mala madre mía, ¿eh? Y nadie quiere escuchar el rugido del león esta semana, así es de que tranquilos mis ángeles que no va a ser toda la semana, por ahí yo me imagino que como la mitad de la semana van a empezar a sentir la diferencia y no, para mí la mitad de la semana no es miércoles, ¿por qué? Porque este es de martes a martes, así es de que por ahí del jueves, ya confórmense con que el fin de semana van a estar de muy buen humor otra vez. Pero bueno, ¡ay bueno! Mis ángeles de martes a martes ya tienen el de lunes y el del martes, ¿qué más quieren? ¡Ay qué exigentes! Pero bueno, mis ángeles, miren, el consejo de la abuela es que esta semana sean tolerantes para que se eviten malos entendidos, porque si van a andar bastante sensibles, sobre todo a la crítica. Si ya sabemos cuáles son nuestros familiares o nuestros amigos muy criticones, esa gente la mantenemos súper distante de nosotros y nos ahorramos muchos problemas, porque si te has callado muchas cosas en las últimas semanas, a lo mejor, no te quiero mortificar, pero en cinco minutos vas a decir todo lo que te has callado. Así es de que esa gente, mis ángeles, vamos a separarla y vamos a ahorrarnos sustos, sobre todo para nosotros y para la familia, los amigos y por qué no hasta para nuestro jefe, mis ángeles, porque si van a andar sensibles, ¿eh? Así es de que vamos a tomar nuestra distancia de gente complicada. Por otro lado, para los casados, ustedes, mis ángeles, la recomendación es que eviten la tensión dentro de sus relaciones, como ya lo dije iniciando el video, si no entendieron algo bien, hay que preguntar, hay que evitar enojarnos por tonterías, mis angelitos, y tratar de que cualquier cosa que vayamos a hacer, pues la consultemos con la pareja para evitar malos entendidos o que la pareja vaya a decirnos que nosotros queremos, pues ahora sí, tomar todas las decisiones y convertirnos en gobernantes tiranos del hogar y no queremos eso. Se trata esta semana de que seas tolerante, de que si hay alguna cosa que te moleste, la aclares en el momento, porque la energía de esta semana va de que vamos a querer hacer grandes cosas, pequeñas, todos los signos, pero los que van a andar más sensibles, mis ángeles, son los que yo creo que deben de poner más cuidado y tú eres un no. Otra de las cosas que podemos tener esta semana es el asunto de los reproches. Si te reprocha algo tu pareja, no te enojes, hay que revisar qué me están reprochando, por qué me lo están reprochando y qué puedo hacer yo al respecto para arreglar esa situación. No se trata de ponernos en plan de víctimas o de enojarnos, que es lo que creo que va a suceder, y hacer reclamos de que sí, yo hago esto, pero tú haces tal, tal, tal. Esta semana se trata de buscar soluciones, Leo. ¿Por qué? Porque la semana viene bastante bien y si nosotros queremos tener armonía, vamos a hacer lo posible porque el clima a nuestro alrededor no se convierta en turbulento. Porque si tomamos en cuenta que no van a andar el horno para bollos contigo, pues yo creo que una pequeña discusión se podría hacer muy grande. Entonces ya lo sabes, trata de mantener el buen humor dentro de la pareja. Esta semana también, ¿por qué no? Pues no está dentro de tu ADN esta semana, pero hay que hacer el esfuerzo por ser un poquito detallistas. Porque cuando nosotros somos detallistas, podemos exigirle a la pareja que también lo sea con nosotros, pero si nosotros hemos dejado que la relación caiga en la rutina, que se vuelva monótona, que ya se olvide el besito en la mañana, el decirnos, no sé, mi amor, mi vida y demás, pues no podemos exigir que nos lo regresen, ¿cierto? Así es de que esta semana vamos a tratar de ser más cálidos, más detallistas y vas a ver que la semana se te va a ir bastante agradable. No te me preocupes que el fin de semana si vas a estar de buen humor y las cosas van a ir muy bien, pero lo que siempre les digo aquí a todos los signos, mis ángeles, si nosotros conocemos nuestras obligaciones, si nosotros ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, hay que hacerlas porque de esa manera nadie nos va a venir a decir que no hicimos o que tenemos que hacer y de esta manera nos evitamos enojarnos cuando no nos gusta que nos digan qué hacer o que nos manden. Y en esta casa, pues, bueno, no en esta casa, creo que en la tuya, en la casa del majestuoso león, pues mandan ellos, son los reyes y no les gusta que nadie les diga nada. Así es de que ya sabes, hay que hacer lo que te corresponde y vamos a evitar peleas. Por otro lado, también es bien importante que en la pareja, los comentarios que te hagan de la familia, de los amigos o de quien sea, no te tomes nada personal, hay que dejar fluir para que tu semana sea buena. Fuera de esto, pues, creo que la semana va a ir bastante bien en lo familiar y si llegas a tener algún problema, pues va a volver a la normalidad rápidamente todo. No van a ser discusiones que se alarguen demasiado, pero sí algunas, si las dejas crecer, sí te pueden dar muchos problemas. Pero bueno, en el amor para los solteros, pues esta semana también para ustedes va a ser una buena semana, pero van a andar muy sensibles. Así es de que creo que en tema de amores, si me les hacen un comentario, lo van a tomar bastante mal. No es una semana en la que los leones se pueda decir que vayan a conseguir al amor de su vida, pero sí es una semana en la que se les pueden dar algunas citas románticas, si ya tienen por ahí a alguien visto, si ya vieron a alguna persona que les agrade, pues es una buena semana para invitar a salir a la persona, aunque no es una semana en la que puedan encontrar el amor de su vida, sí es una semana donde se la pueden pasar bien. Ah, y otra cosa, que no se te olvide, Leo, hablando de esas saliditas románticas y demás, que no se te olvide avisarle a la persona de qué va la relación, porque creo que de los signos que más problemas tienen con este tipo de parejas son ustedes, los leones, los aries y los agitarios, que se les olvida decirle a la persona si están saliendo como amistades, como amantes o de qué van. Y esto, mis ángeles, no es bueno ni para ustedes ni para la pareja que traigan en turno. Si no traen nada serio en mente, hay que decirlo y vamos a ahorrarnos que nos hagan pasar malos momentos. Estás advertido. Pero bueno, en el tema de la salud van a estar bastante bien los leones, van a estar muy vigorosos. De buen humor los primeros días, pues no, no te voy a engañar. Vas a estar tenso con tus cosas y un poquito sensible, pero ya del jueves en adelante regresamos otra vez a estar de muy buen humor. Vas a estar muy dinámico, con ganas de hacer mil cosas. Lo que sí les voy a recomendar es algún suplemento vitamínico, mis ángeles, para evitar la fatiga. Si tienen oportunidad de dormir un ratito en las tardes, mejor, porque sí es posible que se me sientan cansadones los primeros días de la semana. Esto es parte del estrés que pueden traer mis ángeles, pero igual no está de más que se me cuiden. Fuera de esto, pues la semana en cuestión de salud va a ser bastante buena, así es de que traten de disfrutarla y sacarle el mayor provecho posible. Y bueno, en el tema del trabajo, ¿cómo me les va a ir? Esta semana, como ya te comentaba, vas a andar un poquito sensible, van a andar un poquito más emotivos, más enojones. En el trabajo puedes tener algunos retrasos y eso puede lograr sacarte un poquito de tus casillas. El consejo de la abuela, tómate las cosas con filosofía, no hay mal que por bien no venga. Y cuando tenemos algún tipo de retraso, pues yo creo que vamos a emplear ese tiempo en revisar si todo está correcto, si nos hizo falta algo, en volver a releer los papeles que vamos a entregar o los que vamos a firmar. Vamos a tratar de ocupar el tiempo en lugar de estarnos enojando y perdiendo tiempo, viendo por qué las cosas no salen como nosotros queramos. Yo aquí siempre lo digo, cuando nos aparecen obstáculos en nuestro camino, sino de alguna manera es para hacernos una advertencia de que algo no va del todo bien, o bien porque las cosas igual no es el momento para que sucedan, o igual algo nos va a salir pésimamente mal o nos va a pasar algo. Así es de que no me forces situaciones esta semana, hay que dejar que las cosas fluyan. Y si tenemos alguna confrontación dentro del trabajo con algún compañerito de trabajo, pues mis ángeles, aquí también tómate las cosas con humor y también hay que dejar que las cosas se encuentren su acomodo, no te enojes por enojarte. Y vamos a entender que en el trabajo es así, las cosas no siempre son fáciles. Y así como hay mucha gente a la que le puedes caer muy bien, puede haber gente a la que no le caes, pero prohibido confrontar esta semana o darle por su lado a esa gente que lo que quiere es sacarnos de aquí. Así es de que si puedes, si quieres, media vuelta y sabes que no tengo tiempo de discutir, pero vamos a evitar acomodar lugar cualquier confrontación dentro de nuestro trabajo, porque en una te toca la de mala, discutes con tu jefe y para qué quieres. A mordernos la lengüita esta semana en el trabajo y a no desgastarnos con personas que de antemano sabemos que ni nos entienden, ni quieren entendernos, ni les interesa entendernos. Esta semana también pueden darse algunos encontronazos entre compañeros de trabajo o tu jefe y compañeros de trabajo. El consejo de la abuela siempre es el mismo, eviten intervenir, sobre todo esta semana que van a andar un poquito más sensibles para que no vayan a personalizar esos problemas como propios y al final los que van a terminar con el gran problema son ustedes y sus compañeros pues a lo mejor salen junto con ustedes de la empresa. Los leones nosotros sabemos de antemano, mis angelitos, que son joviales, son amables, son alegres, son muy dedicados a su trabajo, son exitosos, son líderes, tienen muchísimas cualidades. Pero también sabemos que cuando se enojan no le calculan, a veces dicen cosas que no quisieron decir pero en el calor del momento las dicen y esto me los mete en muchos problemas. Si quieren ustedes intervenir en un problema entre compañeros para conciliar, pues adelante. La diplomacia a ustedes se les da bastante bien, mis ángeles. Pero una cosa es meterse a conciliar y otra muy diferente a meterse a defender porque ustedes no saben realmente qué está pasando con la otra persona o no saben si la causa es realmente justa o si realmente hay algún motivo para que molesten a ese compañero o para que le quiten el trabajo o qué sé yo. Entonces esta semana prohibido meterte en problemas que no sean tuyos. Entonces esta semana dedícate a tu trabajo que ya de por sí vas a tener algunos retrasos. No quiere decir que te vaya a ir mal en la semana. Ojo, la semana va a ser buena. Que se te retrasen algunas cosas de ninguna manera quiere decir que vaya a ser mala pero yo creo que ahí vas a tener ya bastante trabajo. Y pues tú permita que tus compañeros arreglen sus problemas solitos. Tú estás ahí de apoyo fuera de tu trabajo, por supuesto, para apoyar, para abrazar y para animar. Pero no para defender, que al rato digan, no, es que como me dijo fulano. Y se lo dicen al jefe y al rato el jefe, ah, te lo dijo fulano, a ver, mándame llamar a fulano. Y ahí está Leo también en problemas. Yo sé que a Leo se le da muy bien esta cosa de ser superhéroes. Les molesta muchísimo ver que el más fuerte se aproveche del más débil, etc. Y esto es muy lindo de ustedes, por eso son los reyes del zodiaco, yo creo. Ustedes como buenos reyes tratan de ver que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté conforme. Pero esto no siempre se puede, mis ángeles, donde manda capitán no gobierna marinero. Y en nuestro trabajo nosotros no somos los reyes, somos un número más de la empresa, somos un empleado más. Así es de que esta semana vamos a concientizar esto, mis ángeles. Me guardan la capa, sí, sí, la planchan, la doblan muy bonito y me la dejan debajo del colchón. Y se me van a trabajar sin la capa, porque esta no es una buena semana para jugar a los superhéroes en el trabajo. De acuerdo, fuera de esto todo va a ir bastante bien en el trabajo, simplemente no te me metas en problemas que no son tuyos. Y vas a ver cómo la semana fluye súper bien. Y el fin de semana vas a decir, ay caray, a lo mejor no la comencé bien, pero la estoy terminando súper bien. ¿Por qué? Porque tú eres el rey, te lo mereces. Así es de que ya lo sabes a trabajar y ve alejadito de los problemas. Y bueno, ya por último, en cuestión de familia, mis ángeles, esta semana ustedes se pueden estar sintiendo desilusionados de algunos amigos y de algunos familiares porque pueden sentir ustedes que me les están fallando. No quiero decir que lo que ustedes piensan o sienten sea mentira, pero sí que todas las personas pensamos diferente, mis ángeles. Y que los leones a veces también tienden a idealizar a las personas y a pensar que si ustedes se meten a ayudar a todo el mundo, sin importar si son o no parientes, si son amigos o no, para ustedes injusticia es injusticia y la defienden. Pero, mis ángeles, con el resto de la gente no funciona así. Muchas veces hay intereses de por medio, ya sea familiares, económicos, laborales, no sé. Puede haber muchos actores que hagan que esa persona actúe de una manera en la que nosotros no lo esperábamos o nunca pensamos que esa persona nos vaya a fallar. En realidad no es que nos fallen, mis ángeles. Yo aquí muchas veces lo he dicho, por ejemplo, en tema del trabajo. En el trabajo nosotros podemos hacer amistades. Dentro del trabajo nos puede caer mucha gente muy bien, pero no debemos de olvidar que en ese lugar nosotros vamos a ganarnos un dinero que nos va a poner la comida en la mesa, que nos va a pagar las facturas. Y por más que estimemos a una persona, nosotros vamos a cuidar nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de nuestro trabajo depende la supervivencia de nuestra familia. Con la familia pasa algo más o menos así. Muchos de nuestros familiares o de nuestros amigos pueden estar de acuerdo con nosotros, nos pueden querer, nos pueden estimar. Y sin embargo, si el apoyarnos le significa algún tipo de problemas, pues no va a ser muy raro que la persona opte por no meterse en problemas y nosotros sentir que esa persona nos está desilusionando. Mucho cuidado con esto, mis ángeles. Vamos a darle a cada quien el valor que tiene y no desechar personas por tonterías, sobre todo amistades, ¿de acuerdo? Vamos a ubicar muy bien si esa amistad es de nuestro trabajo, pues puede haber muchos intereses, si es de nuestra familia, etcétera, etcétera. Antes de sentirnos desilusionados, por supuesto, mis ángeles, hay que alejarnos de las relaciones problemáticas esta semana porque ustedes van a estar sobredimensionando todo. Un problema chiquito lo pueden ver inmenso. Y pues no le veo caso. La gente que ustedes consideren que es gente falsa, gente tóxica esta semana, de lejos, mis ángeles. Porque a los falsos ustedes me les pueden leer la cartilla o me les pueden decir cuatro frescas, esas que no se han atrevido a decirles a lo mejor en años, esta semana sí que se las pueden decir. Y si no habían dicho nada para no tener problemas, esta semana sí que pueden tener muchos problemas. No solamente con la familia, también con los amigos. Así que esta semana, mis ángeles, la gente tóxica, la gente falsa, de lejos de los leones, porque van a andar de un franco, mis ángeles. ¡Ay, madre mía! Si les dicen, oye, ¿me veo gorda? No, no te ves gorda. Te ves gordísima. Oye, no te pongas estampado si eres gordita. Busca tonos lisos. Oye, voy a hacerte al negocio. ¿Crees que me va a salir bien? ¿Qué sabes de lo que vas a hacer? No, pues nada. Pero voy a... No, mira, si no sabes nada, ni te metes porque vas a perder todo tu dinero. Entonces, Leo puede quedar como tóxico, como negativo. Y no porque lo seas, porque vas a estar diciendo verdades dolorosas. Así es de que ya lo sabes, vamos a tratar de mantener nuestra distancia de los problemas de las personas que nosotros sabemos que nos pueden dar problemas también. Y bueno, hasta aquí me quedo con ustedes, mis ángeles, por favor, ¿eh? De verdad, eviten entristecerse esta semana. Denle a cada cosa su justo valor. Y si de repente me les caen retrasos, si de repente ustedes dicen, ay, cuántas desgracias estoy teniendo, nunca se olviden, milioncitos, que en ocasiones tenemos bendiciones encubiertas de desgracia. Y más adelante nos damos cuenta que eso que nosotros consideramos una desgracia en su momento en realidad fue una bendición. Pero bueno, mis ángeles, les pido una disculpa porque ya creo que ya observaron que me pone nerviosa todavía la cámara. De repente me como palabras, me pongo tartamuda, parezco carcanchita, pero bueno, aquí haciéndole la lucha. Les recuerdo cuando pasamos de loquendo al micrófono, fue exactamente igual hasta que le tomé confianza al micrófono y ya comencé a hablar pues muy fluidamente. Creo que lo mismo nos va a pasar con la cámara. No solamente que necesito aprender a dónde ver, o sea, ahí enfrente, porque de repente me distraigo, volteo para otro lado, pasa el gato, veo al gato, escucho un sonido afuera, volteo, escucho un sonido allá atrás, también volteo a ver qué está pasando y pues se me olvida que delante de la cámara son cosas que no puedo hacer. De repente es posible que oigan a mis pájaros, que vean pasar al gato. Tengan paciencia, mis ángeles, en lo que la abuela aprende a manejar esto bien. ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que después de tantas cosas lindas que han pasado alrededor de los años que tenemos por aquí, mi canal, yo siento que para no haberme mostrado con ustedes ni nada, creció mucho rápidamente, es un canal muy cálido y he recibido tantas cosas lindas de ustedes que yo creo que lo menos que podía hacer ya era darles un rostro de su abuela virtual, que no fuera únicamente una voz. Así es de que esto de la cámara, a mí no me gusta en lo personal, mis ángeles, yo me siento más cómoda con el audio, pero yo entiendo que muchos de ustedes necesitan ver un rostro para sentirse acompañados o para saber al menos a quién le están entregando su afecto. Así es de que, mis angelitos, a tenerle paciencia a la abuela, que yo me imagino que después de un tiempo esto de los nervios y demás va a pasar y al rato aquí me van a tener con la pata alzada tomándome el café y platicando de lo lindo. Pero mientras sucede eso, a tenerle paciencia a la abuela. Pues bueno, nada mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Les deseo que tengan una semana perfecta, una semana llena de alegrías y de bendiciones, si ya se la saben. A los leones que no están suscritos en mi canal, aquí yo les regalo un jaloncito de orejas que no les dan ni en su casa porque no se dejan. Suscríbanse a mi canal. Y para los leoncitos que ya son parte de mi comunidad, que yo ya soy su abuelita virtual, regalenme un like porque no saben lo que me sirve, mis ángeles. De esa manera es como yo calculo cuál es el signo que voy a sacar la siguiente semana. Primero, es cuando estoy sacando lo de las sagas y demás, como yo veo cuál es el que voy a ir sacando primero en base a los likes porque entre más likes hay, pues quiere decir que esa es la comunidad más grande que tengo. Así es que ya lo saben, no se me vayan de aquí sin dejarme su like porque lo necesita la abuela para muchas cosas. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, muchos me han dicho abuela, ¿dónde te dono? Y todo. Sencillo, mis ángeles. Bien sencillo. ¿Quieren ayudarme de verdad? Por favor. Compartan mi video con sus amiguitos y con sus amiguitas y esa es la mejor ayuda que le pueden dar a la abuela. ¿De acuerdo? Pues bueno, mis ángeles, bendiciones, a cuidarse mucho y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones. Gracias. Gracias.